¡Suscríbete al canal! 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 Managar muerto, chavales. La torreta se ha cargado a Managar, mira el tío. El lag, lo que hace el lag. Ese tiene puntería legendaria. Sí, sí, hay uno que no para de darme. Y en movimiento, ¿sabéis notado? Bueno, me ha dado solo los guantes, así que perfecto. Ahora está haciendo notas de la torre. Vale, me da cuenta. Toba la cabeza. Managar está muerto. Como el que más toca a los huevos. Ah, tengo un pie. Viene golem, viene golem. Mira que la privada. La veamos, Rory. Me voy a ayudar a ver con las cohetes. Calan duros, chavales. No le doy, tío. No le da... El tex, es que limpia al lado Que buena, que buena Lo he visto en cámara, tú, lo he visto No puedo entrar al lado Me llamo Sager, este es un golem Muerto, muerto un golem, enhorabuena Vale, vale Si Pago Que dices Corre, que alguien vaya, corre Bueno, que lo cojan, que no tiene más golem El de fuego está más detrás del azul, vete por el lado derecho Pero... Otro loco, está super tocadísimo Detrás de los golems, donde está el búho y todo Han chacado pronto, tío Que cabrón, está diciendo Rápido, rápido Cúrame Dios El chaval, le ha dado el pal a pal a ti Mira, están empachilados Que cuando lo está curando, no le afecta Le está dando al golem El dragón de fuego ha salido ya, eh Ya, ya, me está siguiendo Ya estoy Muerto Otro chavales fuera Ha matado Ha matado un dragón Muerto El eléctrico El eléctrico El eléctrico, el eléctrico, hay que matarlo ¿Puedes ser el eléctrico? ¿Qué colores tiene? Azul y... El típico No, no, vale Y el azul y rojo, ¿de qué es? Eh... Mmm... Veneno Veneno, veneno, veneno Ha salido muy arriba el dragón Vale, me he cargado la killes, me he cargado la killes No, me he cargado la killes otra vez A ver, golem, ahora Ahora si, trate el velona, si quieres Ah, ¿está ahí, quieto? Si Buah, del tirón No puedo, tío, con el dragón Vale, eh... Ralf, necesito que hagas una cosa No que dispares al golem Sino que dispares a la montaña Pues eso más... Vale, mi cuerpo está a salvo, ¿no? Vale Me estoy reventando con la nazacoeta aquí ¿Pero me has escuchado lo que te he dicho? No Que dispares... Estoy dando un dragón, eh A saco Va a morir, va a morir el dragón He matado un dragón He matado un dragón ¡Qué pringao! Deja doctor ¡Nos vemos, todo vemos! his Jacques Va a morir el dragón Harbor the dice Varón link su 911 WHANTUH El dragón El dragón Se�만 Sol Y Que el dragón El se muere. El se muere. Vuelve, vuelve, vuelve. Tengo preparado. Preparo. Es difícil dar. Para los enemigos. Venga, alquí está muerto. Toma. Un dragón muerto. El de Chihui está aquí arriba. Tú haz una cosa, Raimel. Yo estoy acercando con el velón. Que eso es útil y se ve muy bien para poder. Se voy a hacer un parado. Se va a que vaya a parar. Solo te saco fuerte. Va, no puedo ver. ¡Ahhh! No estoy con mucho muerto, no estoy con mucho muerto. ¡Dios, Tiro Tiro! Cuídate por ahí, ¿vale? ¡Está ahí corrieta, está ahí corrieta! No vamos a salir jugando de ti ya, ¿vale? No estoy con mucho muerto. Hacemos una cosa, varia, me salgo y que me siga, si haces eso, haces eso, pero me bajo. ¿Hago esto, no? Creo que me voy a poner. Vale. Me voy la opción, es que no puede ser, no nos puedo. Quítate la interfaz, rápido. Que no puedo, es que no puedo ni pulsar. Si, mantén pantalla y quita. No, que no puedo. Aquí no sabe nadie, eh. Me voy a acercar un poco más, que así le hago pantalla y... ¡Eh! ¡Anda con un dragón aquí! Ahí detrás, no. Dejad al dragón ahí, que no vengáis para aquí con el dragón, tío. No, si, si ha venido nada por mí, yo estaba al lado tuyo. Mira eso, mira eso. Chicos, ayúdenme. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está curando. No, y aparte, hay uno aquí con lo de esto. A pata, hay uno que pata. Ponte por el otro lado, dragón de la ropa. Vale, vale, ya te veo. Se va, se va. ¡Corre! Se va, se va. ¡Uala! Me persiguió. ¿El del grifo? ¿El del grifo lo he tirado tú? No sé, creo que ha muerto, eh. ¿Qué echas? ¡Ojo que he caído encima! ¡It is John Cena! ¡It is John Cena! Porque hay algunos que se han quedado en la piedra de abajo. ¡Ah! El prefire, el prefire, el prefire. ¡Fire! ¡Fuera de aquí! ¡El MVP de la tribu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres han muerto! ¡Ya no! ¡Wow, wow! ¡Me están terminoteando! ¡Tío, tío! ¡Que quemao, chicos! ¡Tío! ¡Ya lo hace cuidado! ¿Te vas a hacer en el que zona flota, eh? ¡Tiro, tío! Eh, la zona del lado de... La hueá esta, tío. Donde las plantas. Agáchense. ¡Buah! ¡Está encabreado, eh! ¡Toma! ¡Qué buena! Un tiro en el culo. A Malte. ¡Tú! Ese ha muerto 400 veces ya, eh. ¡Chico, Ripper! ¡Oh! ¡Otro muerto! ¡Más abono para mi cuerpo! ¡Toriwaka! Me he cargado ya. A Chihuile, a Storiwaka. A Maite. A otro. Vale, chavales. Eh, ¿podéis poner bala a las torretas delanteras? Bueno, familia. Os cuento. Eh, yo ya... Era muy tarde. Me fui a cenar. Y tal. Y entonces, pues... Siguieron metiéndose tiro y tal. Y nada. Eh... Se fueron los navis. Vieron que no podían con nosotros. Y dijeron, bueno, nos retiramos. Y se acabó. Y nada. Y eso fue. Estuvo la batalla súper épica. Una pasada. Pero yo ya es que llevábamos, no sé, unas 6 o 7 horas luchando. Y... Parece que no. Pero... Llega un momento que uno ya está destrozado. Y yo ya no podía más. Y entonces... Me fui y le dije, chavales, seguid vosotros. Me quedé ahí para volver luego, por si seguían. Pero que vaya, se retiraron. Cuando llegué yo ya no había nadie. Y bueno, nada. Pues ya está. La batalla súper épica. Muy guapa. Os quería traer este tipo de vídeo. ¿Vale? Para que vieseis. Como... Me atacaban y todo este rollo. ¿Vale? Y nada. Y espero que... Pues nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado y queréis más. Ya sabéis. Darle a like. Apoyarlo a tope. Para mí me sirve mucho de ayuda. Suscribiros. Para ser cada vez más la familia. Que estoy muy feliz. Gracias a todas las personas que me seguí. Tanto como en Instagram. En Twitter. Y todas las redes sociales. Que pongo sorteos. Que hacemos quedadas. Y todo. También he abierto una nueva crew de GTA V. ¿Vale? Para... No es que solo vaya a subir solo GTA V. No. Subiré también a Ark. Pero también que había que subir GTA V. Pero no GTA V. Eh... Solo carrera y tal. ¿No? Carrera. Remosquedada. Y cosas guapas. ¿Vale? Entonces pues... Ya eso depende de vosotros. Si queréis entrar a la crew. Es pública. Podéis entrar cualquiera. Y un día yo que avise por Instagram o Twitter. Diré... Familia. Eh... Hoy quedamos a tal hora. ¿Quién puede? Y vemos. Y así pues quedamos. Y luego pues para hacer videoclips guapos y todo eso. Y... Y chapo. Y nada. Nada más que deciros. Eh... Con esto me despido. Muchas gracias a todos por... Por vernos. Un abrazo muy fuerte. Y este sábado familia. Se viene... Una batalla. Pero una batalla final de las gordas. Así que espero que... Eh... Lo veáis. Y nada. Me despido con esto. Muchas gracias otra vez de nuevo. Y nos vemos familia. Adiós. Adiós. Adiós.